Te amo Cochabamba Hermosa tierra vallura De verbo rico parado Tienen tus noches de luna Un encanto inigualable Y si de nuevo algún día Me alejo de ti o tu lado No te olvides tierra mía De este humildo Tachirari Y si de nuevo algún día Me alejo de ti o tu lado No te olvides tierra mía De este humildo Tachirari El río Rocha Turbión Pinta tu hermoso verdón Pueblo que eres de Bolivia Su dicha y su corazón El río Rocha Turbión Pinta tu hermoso verdón Pueblo que eres de Bolivia Su dicha y su corazón Y si de nuevo algún día Me alejo de ti o tu lado No te olvides tierra mía De este humildo Tachirari Y si de nuevo algún día Me alejo de ti o tu lado No te olvides tierra mía De este humildo Tachirari El río Rocha Turbión El río Rocha Turbión Pinta tu hermoso verdón Pueblo que eres de Bolivia Su dicha y su corazón Pueblo que eres de Bolivia Su dicha y su corazón Pueblo que eres de Bolivia Su dicha y su corazón Ho des WHO dublo que eres de Bolivar Pueblo que eres de Bolivia Su dicha y su corazón Nuevo maizal, socellorón, surto en camino Y voy a amar con este amor cochabandino Y si algún día el destino me llevan remolinos Mi corazón se queda aquí en tus caminos Semillas hoy, disfruto hoy cochabandino La, 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 la Palomita y mi corazón es cochabamba ¡Vamos! Soy vividita y voy a sembrar con sentimiento Nuevo maizal, socellorón, surco y camino Y voy a amar con este amor con chabandino Y si algún día el destino me llega en remolinos Mi corazón se queda aquí en tus caminos Semillas soy y frutos soy con chabandino Palomita y mi corazón es con chabamba